Nuestro México febrero 23, dejó Carranza pasar a Americanos, 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar, ni los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en aeroplano, y desde arriba les dice goodbye. Comenzaron a volar los aeroplanos, entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano, y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos la bandera, con mucha barra que Villa le pintó. Se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisionero los tomó. Todas las gentes en Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó. De ver tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa en los postes les colgó. Mas cuando vieron los gringos las banderas, con muchas barras que Villa les pintó. Se bajaron con todo y aeroplano, y Pancho Villa prisionero los tomó. Yo les encargo mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón. Que disparen la última metralla, para defensa de nuestra nación. ¡Gracias! ¡Gracias!